Muchas gracias. 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 en una hora, hora y media se les sale por teléfono y ya están listos entonces a la hora nos marcan para que salgan y ya se recone y ya está incluida ya la bajada ya no va a pagar otra vez o si que usted gusta los debemos traer aquí para que salgan para el público esta padrísima esta padrísima para que vean las historias aquello que se ve ayer es la mina esa cosa como gris esa cosa como gris es la mina que le comenté si exacto siéntame la explicación como le dije no Pobre uno, pues no nos ha regalado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.